Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes, compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión de Edilicia. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Le doy la más cordial a la bienvenida a esta décima segunda sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal y con fundamento en los artículos 42, 43, 64 y 70 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Torrala, Jalisco. Solicito al Secretario Técnico de esta Comisión brinda el apoyo en términos de lo dispuesto por el artículo 76 del mismo ordenamiento. Y proceda a tomar asistencia y verificar la declaración del corum legal. Como lo solicita, Presidente, y buenas tardes a todos los presentes. Procedo a verificar la integración del corum legal para lo cual se nombró asistencia de la siguiente orden. Regidora vocal, Andrea Nayeli León García. Regidora vocal, Leticia Elizabeth Grajera Delgadillo. Presente. Gracias. Regidora vocal, Ángel Enrique Guzmán Loza. Presente. Gracias. Y Presidente del Ayuntamiento y de esta Comisión, el arquitecto Juan Antonio González. Gracias. Gracias, Presidente. Presidente, le comunico que a su vez la regidora Andrea Nayeli León García proporcionó el oficio número ANLG-523-2020, en el cual justifica el motivo por el cual no puede asistir. Por lo cual informo, Presidente, que al momento se encuentran presentes tres integrantes de este órgano colegial. Les cuento. Gracias, Secretario. De tal virtud y de confundidad ordenado en el artículo 51 del Reglamento para el Decisionamiento Interno a Decisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara corum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 12 horas con 13 minutos del día 15 de diciembre del año 2020. Se da cuenta del oficio número ANLG-523-2020, en donde se especifica la justificación de la regidora Andrea Nayeli León García, en virtud de encontrarse impedida para asistir, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Para continuar, con el desarrollo de esta sesión, le solicito al Secretario Técnico de Lectura al orden del día propuesto. Claro que sí. El orden del día que se propone es el siguiente. Número uno, lista de asistencia y declaración de corum legal. Número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Número cuatro, informe del avance del proceso de actualización del programa municipal de desarrollo urbano del Centro de Población TON, perdón, programa y plan del TON-01. Número cinco, información de las ciudades llevadas a cabo de la batalla de movilidad en el municipio. Número seis, asuntos varios. Y número siete, clausura y cinco. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Secretario, se somete a consideración de ustedes, señores y señores regidores, la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. En atención al tercer punto que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la décima primera sesión ordinaria realizada el día 30 de noviembre del año 2020, hago de su conocimiento que el instrumento se les hizo llegar con anticipación, por ello les consulto si se omite la lectura de la misma, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. De igual manera, les pregunto si se aprueba su contenido en lo general y en lo particular, para ello se les pide que quien esté por la afirmativa siga a manifestarlo levantando su mano, para lo cual solicito a secretar el informe en sentido del voto de las y los de los dioses. Presidente, lo informo que contamos con tres votos en favor de la aprobación del contenido del acta de la sesión anterior. Gracias, secretario Aprobado. Para el desahogo del cuarto punto de orden del día, que tiene que ver con el informe del avance del proceso de actualización del programa municipal de desarrollo urbano y plan de desarrollo urbano del centro de población tono 1, se encuentra presente la maestra arquitecta Blanca Esther García Ramírez, titular de la dirección de planeación, para lo cual el solicito lleva a cabo la presentación. Adelante, directora. Muchas gracias. Bien, tomando en cuenta que para la Dirección General de Ordenamiento Territorial es importante el trabajo de esta comisión, es que se está presentando ante ustedes este informe del avance de gestión tanto del programa municipal de desarrollo urbano como del plan de desarrollo urbano. Este, soy de medio hueca la voz, pero, perdón. Una licuación tiene. Bien. Este, derivado, derivado del acuerdo del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano del 25 de agosto del 2020, se sometió y se puso a consulta tanto el programa municipal de desarrollo urbano del municipio de Tonalá como el proyecto del plan de desarrollo urbano del centro de población distrito urbano Tonuno, que es el del centro urbano. Estas convocatorias estuvieron en consulta pública el programa municipal del 4 de septiembre al 4 de octubre. Se convocó a través del sitio web del ayuntamiento y también a través del Facebook y tanto la convocatoria como el proyecto estuvieron expuestos en los estados de la presidencia, en la Dirección General de Ordenamiento Territorial, en la Unidad Administrativa Coyula, en la Delegación Puente Grande, en la Agencia Municipal de Tololotlán, en la Unidad Administrativa Lomas del Camichín, en la Delegación Loma Dorada, en la Delegación El Rosario, en la Agencia Municipal Santa Cruz de las Huertas, en la Unidad Administrativa Colonia Jalisco, en la Delegación Sanatitán, en la Delegación Santa Paula, en la Delegación San Gaspar, en la Agencia San Miguel La Punta y en la Agencia Municipal del Barro. Se cerró, como ya les comenté, el 4 de octubre se cerró la consulta pública del programa municipal. Y el plan de, el proyecto del plan de desarrollo urbano, ton 1 centro urbano, estuvo en consulta pública del 21 de septiembre al 21 de octubre. También se convocó a través del sitio web del ayuntamiento y la convocatoria y el proyecto estuvieron expuestos tanto en los estados de la presidencia municipal como en la Dirección General de Ordenamiento Territorial. Bien, a la vez, tanto el programa como el plan de desarrollo se remitieron al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que es la SEMADET, y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. Todo esto en cumplimiento a lo que establece el Código Urbano para el Estado de Jalisco en lo que tiene que ver con el proceso de gestión de los instrumentos de planeación. Actualmente estamos en el proceso de análisis de cada una de las observaciones recibidas. Tenemos un total de 65 a 70 observaciones que en este momento se están revisando para determinar cuáles son procedentes y cuáles no. Estamos en ese proceso, esperamos terminar de revisarlas porque a pesar de que son alrededor de 75, 70, cada una de ellas conlleva una serie de observaciones que estamos en ese proceso. Jurídicas y técnicamente. Y bueno, en su momento ya estarán en consulta de los interesados en cumplimiento a lo que establece también el Código Urbano. Este es el proceso que hasta ahorita llevamos respecto a estos dos instrumentos. No les di las fechas anteriores porque a menos que me las pidan de cuando inició todo el proceso. No es nada más lo que es sencilla en la propuesta del proyecto. Esto es lo que sería como informe general hasta este momento. Muchas gracias. A usted. Gracias. Para el sogo del quinto punto de orden del día que tiene que ver con el informe de las acciones llevadas a cabo en materia de movilidad en el municipio, se encuentra en representación del maestro Enrique Antonio López, titular de la Dirección de Movilidad Municipal, el licenciado Ricardo, con la felicidad de que lleve a cabo la presentación solicitada. Adelante, director. Gracias, buenas tardes a todos los presentes. Digo, por parte de la Dirección de Movilidad, vamos a dar el informe de las actividades que puntualmente se han estado llevando, así como los programas que están ejecutándose y vamos a ejecutar, comenzando por los oficios, solicitudes ciudadanas, inquietudes, así también como reportes ciudadanos, donde se hace una inspección a las vialidades para estratégicamente reducir los accidentes que nos han reportado. Dentro de ellos nacen los reductores de velocidad, que son muy solicitados por parte de ciudadanos, que una vez que nosotros, el área técnica aprueba este reductor de velocidad, se gira de alguna manera la coordinación a servicios públicos para que sean instalados. Bajo este esquema de proceso, la parte que le toca a la dirección es prácticamente el área técnica y se deriva de la siguiente manera, presidente, que es a servicios públicos para su ejecución. Ese otro de los avances que tiene la Dirección de Movilidad es la señalización en puntos de alto riesgo, en puntos donde mayormente encontramos conflicto vial, en este caso mercados, plazas comerciales, vialidades céntricas, donde se está trabajando ahorita con un programa de señalización vertical y horizontal a efecto de dar orden a estas vialidades municipales, obviamente con señalización en piso para el cruce teatonal y las, vamos, la señalización vertical, que pues viene siendo la restricción de estacionamiento. Así también se está llevando a cabo el programa Moviéndonos por Ti, que después es la entrega de cajones, es la entrega de un gancho, un distintivo para personas con algún tipo de discapacidad y ahorita se está llevando a cabo en todas las plazas, que es donde tenemos ahorita el mayor volumen que se concentra desgraciadamente a la gente y estamos dando un orden precisamente para que sean uso de manera de vida por las personas que lo necesitan, llevando el programa de manera este, ¿cómo se puede decir? Yendo a los lugares para que las personas hagan su trámite y puedan hacer este uso de ganchos, así como el programa canalizado para cada una de las delegaciones, entrando este enero. De la misma manera, el programa de escuelas seguras, que una vez que se retomen las actividades presenciales en las escuelas, que si no mal no equivoco, el gobernador por ahí informó que a finales de enero, salvo disposición contraria, nosotros tenemos un capítulo especial de adecuaciones precisamente para poder llevar a cabo el desarrollo del ingreso escolar con los alumnos con las medidas de protección, precisamente para evitar algún tipo de contagio y poder llevar a cabo estas gestiones de escuelas seguras, que es prácticamente la patrulla escolar. Y para terminar, presidente, tenemos ahorita en ejecución un programa que es de vehículos abandonados, que ya va muy avanzado, tenemos la siguiente semana reunión con policía vial, con depósito vehicular a efecto de ya arrastrar algunos vehículos, llevamos un muy buen avance. Digo, algo que ha tenido al municipio estos vehículos en total abandono que generan otro tipo de infecciones, inseguridades, hay muy buena respuesta. Hasta ahorita la dirección de movilidad se ha abocado a desarrollar, a ejecutar, perdón, el procedimiento como lo marca el reglamento de los vehículos mediante sus notificaciones para poder hacer el retiro. Sí. Pues sería todo hasta ahorita, presidente, y entre el trabajo ordinario que trae la propia dirección con su área operativa y los demás que se van requiriendo el apoyo. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Y una vez a votar las presentaciones de los consultos, regidoras y regidoras, si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al secretario técnico tomar una nota de las dos regidoras que sí lo requieren. No me gusta, presidente. Bueno, pues yo más que nada expresar mi agradecimiento a ambas áreas y también a las regidoras y los regidores que forman parte de esta comisión y pues viendo qué es lo que se están haciendo ahorita en las direcciones. Número uno, los logros que se están teniendo porque el área de la dirección de ordenamiento territorial, pues no solamente vino a atacar lo urgente, sino lo importante, pendiente desde ya hace 10 años, nos tocó aquí a la maestra Blanca y a mí participar en la última actualización de los planes. Y nos pasa a tener mismos afectados en ese sentido con esta pandemia que se volvió una crisis en todo tipo, en donde teníamos planeado no solamente el programa municipal de desarrollo urbano y no solamente el ton uno, que ahorita lo tomamos como prioritario por lo que representa en materia comercial y de servicios la cabecera municipal y su entorno, pero el plan era que con un convenio asignado con la Universidad de Guadalajara, haber realizado, tutelado por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y abrazándonos de ese convenio general que hicimos, pues haber terminado todos los distritos urbanos, su análisis y aprobación. No fue así, pero por lo menos vamos a tener ese programa tan alenado, un programa general de desarrollo urbano y el plan de desarrollo urbano para poder tener ya el parteaguas. No estamos confiando que la ciudadanía el año que entra vuelva a darnos la oportunidad de continuar en el gobierno municipal para darle seguimiento a estos elementos tan importantes en materia de planeación y desarrollo urbano que a fin de cuentas es el diseño de la ciudad y que desgraciadamente muchas ciudades lo ven como un gasto y no como una inversión. Sí es cierto, era un tema muy complicado porque nos costaba más de 36 millones de pesos, pero con el convenio con nuestra alma mater nos iba a salir alrededor de 10 millones de pesos. El ahorro era sustancial, pero desgraciadamente se atoraron las cosas. Vamos a continuar con esa colaboración con la Universidad de Guadalajara porque a fin de cuentas nos siguen tutelando, de alguna manera nos siguen tutelando de la coordinación en ese sentido, donde era para mí muy importante el que la academia metiera la mano. ¿Por qué? Porque de alguna manera dignifica el trabajo, lo transparenta y lo cuidamos, lo cuidamos de intereses personales o de grupos. Y el tema de movilidad, también el avance que hemos tenido simplemente al llevar a cabo y tener una dirección ya de movilidad y vaya que con el Ale batallaba mucho, cruzaba la frontera a Guadalajara o Tlaquepaque, se veía la diferencia y no podía ser posible que avenidas como Zalatitán, tan importantes, donde estamos invirtiendo 30 millones de pesos, donde vienen otras inversiones, ya está en el paquete que le solicité al gobernador para el año que entra, pues pareciera que era un corralón, ya ocupando dos carriles, ya ni siquiera uno, las gentes que tienen ahí talleres, chatarreras, el descaro total. Entonces esos avances que hemos tenido, los fenómenos que se nos deberían venir a partir de que estamos invirtiendo fuerte el tema de pisos, ustedes también lo que estamos pavimentando, circuito Loma Norte, Loma Dorada Norte, Loma Bonita, Lomas del Camichín, Malecón, todas esas debilidades que con ahorros estamos invirtiendo más de 20 millones de pesos, pues viene un fenómeno. Ya arreglamos la calle, ahorita vengo de la 20 de noviembre de hacer una supervisión de unas obras que en mayo no tenían y nos dicen oye, nada más que ya lo agarran de autopista. Entonces ahora tenemos que levantar esos dictámenes, que están viendo los elementos verticales, horizontales de señal ética, están viendo los elementos reductores de velocidad y si no lo hubiéramos tenido tendríamos que depender totalmente del Estado. Hoy día colaboramos con el Área de Ingeniería para la Movilidad de Ineplan que nos ayudan a hacer esos análisis, pero también nosotros ya podemos dictaminar. Entonces eso ya viene una respuesta inmediata en la ciudadanía, no esperar otros dos, tres años, saber qué pasa, arriesgando a la ciudadanía porque por más que sea una vialidad local, pues el hecho de tener una calle que no existía, pues a los mismos chavos que andan en moto se les hace atractivo para andar ahí a altas velocidades y a cualquier gente. Entonces yo quiero felicitarlos por el gran apoyo que hemos tenido en esta comisión y que estos elementos han sido relevantes porque estamos atacando temas de fondo, no venimos a hacer temas nada más de forma. Y eso creo que va a ser muy grato a los que estamos participando en estos trabajos, tanto de planeación, desarrollo urbano y movilidad. Por mi parte, es todo. Y para el desahogo del sexto punto, el orden del día que tiene que ver con asuntos varios, les consulto si alguien quisiera hacer uso de la voz, solicitando al secretario que le importó una nota de las y los requedores que se lo requieran. Señor Riqui y usted, presidente. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días, tardes a todos de nuevo. No más comentarles que como resultado de una reunión de seguridad que tuve el día de ayer con vecinos de educadores calicienses y vecinas colones de alrededor, me comentaban que por ahí habían cooperado los vecinos para un material de tema de balizamiento y señalización para la zona centro de educadores, ya está ese material en servicios generales, nada más que ya estaba retrasado un poquito el tema del estudio de la señalización y balizamiento de cómo iba a ser la zona en los alrededores ahí de donde se encuentra el tanque de agua del Ciapa, es ahí donde está la unidad deportiva. Bueno, sería nada más ese hincapié, que se pudiera agilizar el tema, la petición de los ciudadanos de ahí, que se encuentran en torno a educadores calicienses y también de igual manera, en base también a otra reunión de seguridad que se tuvo con quien es el encargado de seguridad de la Universidad de Guadalajara para retomar el tema de senderos seguros que viene pues el próximo año que retoman algunos alumnos las clases en las tres centros educativos que cuenta la Universidad de Guadalajara aquí en el municipio, el presidente, y tener a bien hacerse una reunión con la dirección de servicios generales, servicios generales, la dirección de movilidad para algunos temas que están ahí pendientes y tener ese acercamiento con quien es el encargado de seguridad de César Montembrante. De acuerdo. Gracias, regidor. Y como tal, secretario, tengo que tomar nota. Número uno, para darle seguimiento a eso, darle seguimiento a la instalación en cuanto se vuelva a tener movilidad en el Cúltonalá, me comprometí con el rector del Cúltonalá, para reinstalar la mesa de seguridad que se ha hecho tanto con los académicos y con los alumnos, y asisten los mandos, tanto de las Fuerzas Armadas como los mandos de seguridad del Estado, Policía Metropolitana, todos ya están de acuerdo, y darle seguimiento también a una solicitud que le acabo de hacer al gobernador dentro de las 10 grandes obras que le estoy pidiendo para el año que entra, está la avenida Lázaro Cárdenas, que es la parte posterior del Cúltonalá hasta conectarlo a Jauga, que es una obra muy importante de entre 40 y 50 millones de pesos para darle el seguimiento correspondiente y retomar, cuando ya inicien las clases de nuevo presenciales, el compromiso que hice con el presidente de la CEU, para hacer ese recorrido, tanto con el rector, con nosotros, para que los alumnos nos digan cuáles son los puntos donde se sienten vulnerables, en temas de movilidad y en temas de seguridad, y poder hacer ese recorrido en conjunto para tenerlo presente. Incluso ya, presidente, si nos permite, nomás para enriquecer el tema, ellos señalan y se me hace muy bien el tema de la poda de árboles de los alrededores, y creo que ese modelo lo podemos copiar en lo personal, aquí en el ayuntamiento, con las secundarias y con las escuelas primeras, donde hemos sido bastante afectados ahorita en el tema de la pandemia, donde han sido, no es exclusivo de tomarla, es decirlo, y claro, es una situación, yo creo que de toda la república, de todo el país, pero sí tenemos que hacer énfasis a la poda de árboles sobre todo, y la limonación cercana a las escuelas. Sí, gracias, presidente. Sí, abonándole un poco a lo que menciona el regidor Enrique, efectivamente, si bien es cierto, el regreso se tiene programado ahora para el mes de enero, sabemos y nos han llegado muchas peticiones de los ciudadanos en el sentido de que muchas de estas escuelas se han visto vulneradas ya sea al interior o al exterior de la propia escuela, y sí va a ser importante que nos demos a la tarea de la parte que nos toca de toda esa poda de árboles, de iluminación y demás, pues tenerla al 100, si bien es cierto, ahorita no se necesitaba casi durante nueve, diez meses, ya ahora ya va a ser necesario sí tenerlo al 100, a la medida de lo que se pueda, por supuesto. Nosotros nos damos la tarea de hacer la solicitud y decirles que mientras que estuvo la pandemia hace unos cuatro meses, logramos bajar un recurso que lo ejecutó la Secretaría de Educación para algunas pocas, fueron pocas escuelas, pero fuimos beneficiados, fuimos de los pocos municipios que logramos bajar ese recurso, y yo tengo un recorrido el día miércoles, el día viernes viene el subsecretario de Educación y Salud de la SIOP a hacer un recorrido con nosotros, y también creo que es importante que vayamos viendo la estrategia cuando resolvamos el tema de las luminarias, yo creo que lo ideal, una de las estrategias para empezar la iluminación sería de los equipamientos escolares así, o sea, eso sería un tema muy importante. O sea, de los equipamientos escolares, de los equipamientos religiosos, de los equipamientos que generan comunidad hacia afuera, empezar el alumbrado, y no verlo solamente como del sur, del norte, no, de los equipamientos, yo creo que valdría la pena haciendo sus análisis, yo me lo llevo a la mesa de servicios generales también, pero nos quedamos con esa consigna. Muchas gracias. Yo creo que esperemos que venga un poco más noble que este, que estuvo muy pesado, pero yo creo que en este sentido los que nos eligen y los que estamos al frente de un gobierno municipal es lo que nos enaltece, poder sortear las cosas de una manera honorable y algo muy importante, yo lo digo con mucho gusto en las calles, mientras que muchos municipios ya colapsaron a nivel nacional y estatal, nosotros seguimos de pie por ser austeros, por ser una administración que hemos hecho las cosas en orden, sin exceso, sin escándalos, seguimos haciendo obra, seguimos dando resultados y seguimos teniendo el temple de voltear a ver a los ojos a la ciudad. Y pues por mi parte es todo, muchísimas gracias. Igualmente, presidente, gracias. Una vez agotado el séptimo punto, procedo con el desahogo del último punto del orden del día y para tal efecto se deja pendiente la fecha de la próxima cita, previa convocatoria que se les hará llegar procediendo a declarar transcurada la presente sesión ordinaria de esta Comisión de Edilicia, Desarrollo Urbano y Obligación Municipal, siendo las 12 horas con 26 minutos del día 15 de diciembre de 2020. Gracias a todas y a todos por su presencia. Muchas gracias.